Llegando con un tumbao Hey, yo me enamoré de esa bailarina Que linda, que fina Hey, yo me enganché cuando la probé Ella te enreda, te enreda Y deja con una cosita rica que te hace sonreír No te puedes resistir, ella es así Me va llevando de vacilo en vacilo Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina Hey, yo me enamoré de esa bailarina Yo me enamoré de esa bailarina